It's time for, time for two. 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 Hola. Hola. Bueno, estamos en Casting Now de Valles, un sitio precioso. Hemos asistido a unas jornadas que se llaman Semillas por el Cambio y tú has venido, has tenido una ponencia y una mesa de debate sobre el tema de economía y la sociedad. Quería empezar, bueno, antes de presentar todos tus títulos y currículum, que es bastante largo, me gustaría hablar un poquito primero de economía, que es, aunque no seas economista, que luego nos lo cuentas, pero sí que es un poco la faceta en la que estás trabajando en estos momentos. La pregunta es muy sencilla. En una sociedad ideal, la que todos nos gustaría tener y vivir y por la que todos estamos luchando, ¿sería necesaria la economía o sería algo prescindible? Bueno, depende de cómo se defina la economía. Si la economía es el conjunto de dispositivos y organizaciones para satisfacer las necesidades humanas, sí, eso siempre es absolutamente esencial. Entonces tendríamos, perdón, que pasar a discutir cuáles serían las necesidades humanas. Bueno, si hablamos de economía, creo que lo más inteligente es primero hablar de los objetivos de la economía. Y si el objetivo es satisfacer las necesidades humanas, pues entonces la conclusión es que sí que hace falta la economía. ¿Necesidades materiales? E inmateriales. ¿La economía sirve para satisfacer necesidades inmateriales? Por supuesto que sí. Por ejemplo, educación. ¿Crees que es necesaria la economía para la educación? ¿No se puede un pueblo, uno de los padres, dedicarse a la educación de los hijos? ¿Cómo se hacía antiguamente? Volvemos a las definiciones. Si consideramos esto el sistema educativo totalmente separado de la economía, pues no hace falta la economía. Y lo llamamos educación, y lo llamamos salud, y lo llamamos espiritualidad, y lo llamamos amor. Y no hace falta la economía. ¿Al servicio de quién está la economía en estos momentos y al servicio de quién debería estar? Bueno, mis entrañas me dicen al servicio del bien común, porque debería ser una herramienta, un medio, pero al servicio de no solamente todos los seres humanos, sino del planeta también. O sea, una herramienta no solamente humanista, sino también ecológica, o de profunda ecología, al servicio del todo. ¿Pero es así? De momento no. De momento está al servicio del capital y su crecimiento. Y por lo tanto, todos los indicadores de éxito y la medición del éxito económico están orientados todos al crecimiento del capital. En el nivel más pequeño de la economía, la inversión singular, su éxito lo medimos según el rédito financiero, que es totalmente absurdo y perverso, porque no nos enteramos absolutamente nada acerca del objetivo de la inversión. En el nivel intermedio, en la empresa, medimos su éxito con el balance financiero. Lo mismo, el balance financiero de la empresa no nos dice absolutamente nada si esta empresa produce algo. Pues hay, disculpa, hay gente que estudia una carrera universitaria para interpretar esos balances económicos. Claro. ¿Tú estás diciendo que no indica nada? Bueno, después de estudiar la tortura y la matanza industrial, el intelecto sirve para estudiarlo todo. Pero la pregunta es si esto es sensato y sabio. Y a mí me parece el contrario de sabio y sensato que midamos el éxito económico según la contribución al crecimiento del capital en los tres niveles, el tercer nivel aún no he mencionado, la economía nacional, porque este no debería ser el objetivo de la economía. Pero me preguntaste cuál suele ser el objetivo de la economía hoy y es el crecimiento del capital. Yo creo que este es el error fundamental a través del cual podemos explicar muchos fenómenos, muchos colaterales, daños, daños colaterales del sistema económico gracias a este error. ¿Y el dinero? ¿El dinero? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Me gustó lo que ayer en el debate o en la charla dijiste que era un bien público y que en una constitución soberana el pueblo debería tener el control del dinero. Nada más lejos de la realidad, de bien público nada. Entonces el dinero no es malo ni es bueno. El dinero es una herramienta. ¿Cómo defines el dinero? Una posible herramienta. Igual que el arado. El arado... Depende de quien lo tenga, ¿te puede matar o puede...? Puede ser una espada, un arma, puede ser una herramienta, pero los reconocimientos más recientes de la agricultura ecológica nos dicen que el arado daña la tierra, no hace falta. Mata a los animales, revuelta la tierra y es una herramienta a lo mejor equivocada. Y quizás no hace falta en absoluto el arado. Y lo mismo con el dinero. Pues hay escuelas, y yo también soy amigo de estas escuelas, que de momento consideran el dinero una herramienta útil posible. Pero no estoy totalmente seguro si esto es la última razón. No estás seguro. ¿En tu sociedad ideal hay dinero? Bueno, en la idónea no hay. No habría. No. ¿Habría intercambio? No, porque sí que tienes que necesitar cosas que otros que tú no fabricas, ¿no? Bueno, hay regalos. ¿Hay regalos? Claro. En la ideal. Ah, vale. ¿Hay amor? Mejor todavía. Mejor. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame. ¿Qué hay? Así te conocemos un poquito. ¿Qué hay en tu sociedad ideal? Pues hay amor, hay confianza, hay generosidad y regalo y modestia y no tomar en exceso y de esta forma cada uno... No tomar en exceso. Tomar lo que necesitas. Tomar lo que necesitas, de verdad, que en términos materiales es poco, y contribuir lo que puedas. Todo lo que puedas. Bueno, sin quemarte. Vale. Justo para no quemarte. Sin dejar de disfrutar. Sin entrar en exceso. Pero esa es la situación totalmente ideal. Antes de seguir... Disculpa, te corta. Claro. ¿De cero a diez? ¿Dónde estamos en esa sociedad ideal? Tres. ¿El tres? Bueno. No está tan mal. No está tan mal. Solo quedan siete. Bueno, el diez es el ideal. Sí, sí, la ideal, la ideal. Claro, bueno. Dijisteis ayer que tu pretensión cuando tuviste que empezar los estudios universitarios era estudiar ciencia universal. Claro. Cuéntame, ¿qué es eso? Claro, te contaste que no existía. Bueno, entender el todo. No solamente la economía, no solamente la naturaleza, no solamente el ser humano y su psiquis, no solamente las religiones. Y tú pensabas que ver los estudios que hacían eso. Bueno, era ingenuo, pero yo creo que también es obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si las instituciones se llaman universidades, y eso contiene la palabra universo, y universo quiere decir literalmente en latín un solo verso, un universo, una sola canción, si se quiere. Un todo coherente, un todo coherente, y este me interesa. Lo único que me interesa es el todo. Tiene su componente, su dimensión, su faceta económica, tiene sus otras facetas y componentes, pero lo único que realmente vale y tiene sentido es el todo coherente. Y eso quería entender y experimentar, a lo mejor, y eso no se ofrece en las universidades. Y solamente se ofrecen parcelitas limpiamente diseccionadas una de otra. Eso es autismo progresivo. Autismo progresivo. Sí. Bonita palabra. Y eso es, bueno... Bueno, triste palabra, más que bonita. Sí, sí, tendréis la etimología de la universidad. Etimos es la verdad en griego, y logos es la palabra, la verdad de la palabra. O sea, el universo hoy es un poliverso, porque solamente son muchas facetas separadas, y también es una perversidad, por lo tanto, porque el sentido originario de ofrecer el acceso al todo se ha invertido, o sea, pervertido, en el justo contrario de ofrecer exclusivamente acceso a las partes del todo. Y esto se aplica a todas las ciencias, medicina, economía, todas. Y esto sí es una fuente principal de muchos daños colaterales del sistema económico, del sistema técnico, del sistema científico y de otros subsistemas de la sociedad occidental. Entonces... occidental. Que se está comiendo el coco en vez de sentir, en vez de bailar, en vez de disfrutar, en vez de intuir, que no es completa, no es integral. Yo creo que este proceso de curación, de hacernos completos, seres humanos completos, íntegros, pues yo creo que ese es uno de los retos que mucha gente en todo el mundo ha empezado a... Estás adivinando las preguntas que te iba a hacer, ¿cómo lo haces? Te iba a preguntar por el ser integral, porque... Yo creo que hay una sabiduría por ahí en el aire, que se está preguntándose a sí misma y contestándose a sí misma. Porque tienes una faceta también física en tu vida, ¿no? O sea, bueno, de bailarín, de tal... Quería también preguntarte por eso, ¿no? Decidas también, evidentemente, dentro de este todo, está la espiritualidad, está el ejercicio, está... Pues yo creo que el respeto a la vida y el amor a la vida, mucho más fuerte diría, implica de igual manera respetar el cuerpo, el físico, estar a gusto, estar en casa, en tu cuerpo, aceptarte profundamente, hasta las tripas y las entrañas. Y esto no solamente es una actitud ética y un reconocimiento intelectual o espiritual, sino esto es una experiencia muy concreta. Y para mí el camino más directo a la felicidad es la danza. Cuando bailo soy feliz, es inevitable. Y yo creo que es tan real y tan poderosa esa experiencia que yo, en primer lugar, si me preguntas qué eres o quién eres, yo soy ese paladín. Es con lo que más feliz eres. Yo creo que la satisfacción de las necesidades del cuerpo, incluyendo las emociones, es la base. Si esto obtiene la suficiente atención y la suficiente toma en serie y el suficiente cuidado, yo creo que entonces se pueden atender con mayor eficacia las otras necesidades hasta la espiritualidad. Retomemos el chico ingenuo que va a la universidad con la intención de estudiar el mundo y tiene que decidir que estudia otra cosa. ¿Qué estudias al final? Pues de todo un poco, una menestra de asignaturas, una menestra de asignaturas, que formalmente en las universidades estudia filología hispánica, psicología, sociología, ciencias políticas, pero autodidáctica, de forma autodidacta, pues toda una serie de otras materias, desde la física, pasando por la economía, hasta las religiones y mucho más. Lo hice por mi cuenta, porque el camino concreto ha sido que yo me ocupaba de asuntos y problemas ecológicos, planetarios, y ahí siempre me tropezaba con argumentos económicos y con pegas económicas. No se puede porque la... y yo, ¿qué es eso? ¿no? Esa pega, ¿no? Y quiero entenderla, ¿no? Quiero penetrarla con el espíritu. Y así me hice economista y no solamente empezaba a publicar acerca de ellos, sino también a militar, fundé, ahora son tres movimientos desde Austria. Y observando esto, la Universidad de Economía de Viena me invitó a dar clases de Economía Alternativa, hace seis años o siete años. Y desde hace un año doy clases de Economía del Bien Común, tan solo. Esto es un... una invitación muy reciente, y sin que yo haya... lo haya ofrecido. O sea, vinieron a buscarte ahí, posteriormente. Sí, es un honor. Y se puede uno hacer profesor de Economía sin ser economista académico. Curioso, ¿no? Sí, muy agradecido. ¿Y qué tal los estudiantes? ¿Qué tipo de estudiantes tienes? Pues es por principio del azar, o sea, es un mecanismo de selección cruel. O sea, pero son miles de estudiantes y solamente a 30 les toca. Sí, así es en esta universidad. Hay unos criterios de selección muy fuertes. No, ¿quién aprieta primero el botón? ¿El botón? Sí, porque ya... estos ya son... están en el tercer curso o cuarto curso. Y es un mecanismo de inscripción a un curso singular. Sí. Y hay un botón que tienes que apretar a cierta hora, a cierto día. Ah, sí. Y quien primero aprieta... Pero eso es, bueno, suerte o destino o lo que sea, ¿no? Quizás. Algo así, ¿no? Pero eso quiere decir que los 30 estudiantes con los que estoy en cada curso, pues son de lo más diverso. Y yo diría que la gran mayoría, tres cuartas o cuatro quintas partes, pues muestran un interés creciente hasta realmente estar agradecidos al final del curso. Porque realmente han experimentado algo que no suelen experimentar en el resto de sus cursos. Desde otras perspectivas, que no se inculcan como la nueva doctrina, sino son como mucho ofertas, pero con la invitación, casi con la demanda de contrastarlas con otras propuestas opuestas y empezar a crear su propia opinión. Eso es lo que demandó. Eso debe ser muy bonito, ¿no? Ayudar a toda esta gente que está empezando a que sepan abrir la mente para estar, ¿no? Sí, yo me siento a veces como un profesor de primaria que invita a los muy pequeños de tomarse en serio a sí mismos y a formarse una propia opinión. Claro, tienen una formación integral que no nos esperaban. Así es. Y lo agradecen. Y lo agradecen. Ahora pasamos a hablar un poquito, nos puedes contar un poquito qué significa la economía del bien común. Pero me interesa saber cuál es la semilla del bien común. ¿De dónde nace? ¿Qué es la idea? Bueno, del sentir, de la intuición. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el objetivo de nuestros quehaceres? El objetivo de nuestros quehaceres es procurar por el bien de todos y de todas. No solamente los seres humanos, sino hasta los pájaros que estamos escuchando. Pero ¿por qué la economía? Porque podría haber sido la política del bien común, la sociedad del bien común, la medicina del bien común. Porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué eliges la economía del bien común? ¿Consideras que es más esencial cambiar primero la economía? Bueno, mi decisión de pararme en este sector más rato ha sido porque observo que se están creando mayores daños aquí. El sistema financiero... ¿Está más corrupto ahí el sistema? Como no conozco el sistema sanitario tan desde dentro... No puedes comparar. No puedo comparar. Pero a nivel de 0 a 10, ¿qué 10 sería...? En la economía, la corrupción ya es un síntoma de la causa que va por un falso rumbo. Se está persiguiendo un objetivo erróneo. Esta es la causa. Y la corrupción es un síntoma, es una consecuencia. Y ahí un 10. Ahí le doy un 10. ¿De corrupción? No, de la gravedad. De la gravedad de la situación. De la situación. Y por eso me paro en la economía. ¿Pero la economía nace con el capitalismo? ¿Por una parte del capitalismo es aparte? Ya había antes, porque el capitalismo es algo reciente. Siempre ya Aristóteles distinguía entre dos tipos de economía, la economía y la crematística. Así que la economía siempre existía, como siempre satisfacíamos nuestros necesarios seres humanos. Y siempre había una reflexión intelectual acerca de cómo lo estamos haciendo. Pero el capitalismo es una forma posible de organizar la economía. Y a lo mejor es una forma de organizar la economía que requiere un remedio urgente y muy profundo. Una alternativa muy profunda. O sea, ¿tú consideras que si pudiéramos implantar la economía del bien común, se podría cambiar la sociedad? ¿O la economía del bien común solo podría aplicarse en una sociedad que fuera distinta de la actual? Es una dialéctica. La superación del capitalismo hacia un economía del bien común ayuda a desarrollar una sociedad más cooperativa, más empática, más conectada con el medioambiente, más democrática. Por supuesto, es sin duda alguna. Y a la vez una sociedad más empática, más conectada, más democrática y más solidaria. Tiene mayores capacidades de transformar el sistema económico. Te veo muy idealista, ¿eh? Bueno, nunca he dicho otra cosa. Háblanos de la economía del bien común. Bueno, pues una economía del bien común está persiguiendo el objetivo correcto, justo, democráticamente acordado a todos los niveles. En el nivel de cada inversión se pregunta y se evalúa si esta inversión contribuye al bien común. En el nivel de la empresa pregunta si esta empresa contribuye al bien común. Y se mide y se evalúa y se recompensa a aquellas empresas que lo hacen en mayor grado que otras empresas. Y a nivel de la economía nacional, preguntamos, ¿aporta la economía nacional al bien común? Es capaz de incrementar el bien común. Crece el producto del bien común. Porque lo estamos midiendo a diferencia de hoy. Hoy no estamos midiendo el alcance del objetivo. Yo creo que esto ya es la mayor reforma que aporta la economía. Que pasamos a estar seguros cuál es el objetivo y medimos el alcance del objetivo. A través del producto del bien común, el balance del bien común, el examen del bien común. ¿Cómo se mide el bien común? ¿Sería sinónimo de felicidad? ¿Bien común? Pues todo, volvemos al problema de las definiciones. La felicidad no tiene una definición natural. El bien común tampoco tiene una definición natural o teológica. Por supuesto, uno puede... Solo Dios sabe qué es el bien común. Pero yo advierto, ¿no? Nosotros no vamos por esta parte. También había dictaduras que operaban con el concepto del bien común. Hay dictaduras que operan con el concepto de libertad. Pero el único camino para mí aceptable al bien común es una decisión lo más democrática posible. Y por eso proponemos y demanda... O sea, la única demanda del movimiento internacional no es ninguno de los elementos fundamentales del modelo. Sino la única demanda y con énfasis, como se escucha... ¿Con el permiso de los dioses? Con el apoyo de los dioses y de las diosas son las asambleas democráticas descentrales en los municipios, en las cuales, pues, por un lado, definimos el pueblo soberano, los elementos clave y fundamentales del sistema económico, del sistema monetario, luego, más tarde, del modelo democrático en el cual queremos vivir. O sea, el sistema se define desde la base, para arriba, no al revés. En una democracia real, sí. En una democracia irreal desde arriba, en una real desde abajo. Y en un grado un poco más preciso se define el bien común. El bien común, dentro del modelo de la economía del bien común, solo se necesita tres veces concretizarlo. En el examen del bien común, en el balance del bien común, el bruto del bien común. Todos los demás elementos del gobierno del bien común son cuestiones que... son las mismas cuestiones a las cuales hemos dado respuesta legalmente vinculante hoy, pero a través de los parlamentos y no a través del pueblo soberano. Por ejemplo, ¿quién tenemos por justicia? ¿Quién tenemos por seguridad social? ¿Quién tenemos por derechos laborales? A estas preguntas hemos dado respuesta legalmente vinculante, pero no el pueblo, sino los parlamentos. Y de la misma manera vamos a dar respuesta a la pregunta, pues, ¿cómo evaluamos si una inversión económica contribuye al bien común? ¿Cómo una empresa contribuye al bien común? ¿Cómo lo evaluamos eso? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo medís? Y nosotros hemos hecho de una manera que una diezañera de Barcelona lo he entendido. ¿Diezañera? ¡Ostras! Sí. Aquí no se utiliza diezañera. Victoria. Una niña de diez años que te escribió, ¿no? Comentaste. Sí. ¿Y por qué? Porque las preguntas son de sentido común. No son de expertos técnicos, economistas, sino son las preguntas más naturales, cuidado, pero que salen desde una profunda conexión de una persona con la economía, ¿no? Porque yo soy parte, yo formo parte de la economía, yo quiero que la economía contribuya al bien común, que cada una de las empresas contribuye al bien común. ¿Y qué me interesa saber de cada una de las empresas? Pues, si el producto tiene sentido, ¿no? Si satisface necesidades básicas o son mero lujo. Si la empresa se comporta de forma ecológica, el medio ambiente, las condiciones laborales, si son humanas o no, pues la relación entre los géneros y los desavantajados, personas con... ¿Discapacidad? ¿Discapacitados? Sí, sí. O con necesidades especiales, solemos decir. Pues, ¿quién toma las decisiones? Y ¿cómo se reparten los ingresos y los beneficios? A lo mejor con estas seis preguntas ya tenemos un... ya podemos construir el balance del bien común inicial. ¿Y las empresas están dispuestas a contestar esas cosas hoy en día? ¿Y tenéis empresas con las que estáis ya trabajando? Pues, fueron... fue una docena de empresas quienes dieron el impulso fundacional del movimiento. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo estaba escribiendo libros, un libro tras otro, y de repente se me acercaban varias empresas y dicen, oye, Cristian, ha estado blanco con esto, esto es el núcleo de una alternativa factible, ¿no? Y nos reunimos... Empresarios descontentos, supongo, con el sistema y que vieron que podían utilizar tu manera de ver las cosas para... Sí. Interesante. O sea, ¿no lo generaste tú entonces, de alguna manera, al inicio? No, no. Fueron ellos. Y ellos, bueno, empresarios apasionados, o sea, iniciativa, creatividad, contribución a la comunidad florecida, pero respetando todos los valores, ¿no? O sea, tomando consideración, siendo responsables, siendo sostenibles, apoyando la demografía, compartiendo, pero para eso nadie nos lo recompensa. A la inversa, sufrimos desventajas competitivas. Y esta es la previsión que nos causa un dolor, un des... Queremos ser honestos, legales, respetuosos, y eso nos cuesta más dinero y ganamos menos dinero, ¿no? Nadie nos premia. Es justo lo contrario de lo que debería ser. Eso es. Queremos ser fieles con la Constitución en sentido ético, dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia. Pero no podemos. No podemos. Porque el sistema nos lleva para otro sitio. Y queremos, al contrario, que el sistema nos lleve hacia... Por el buen camino. Por el buen camino. Hacia la ética. Hacia la ética económica. Y de esta docena de empresas pioneras se han hecho, con la fecha de hoy, 1650 empresas de 35 países. ¿Europa? No. Pues Europa, América del Norte, América Latina, y unas cuantas incluso en África, y hasta en China, una primera en Australia. Pero esto después de tres años y medio. Y sin que nosotros practiquemos una estrategia de expansión, porque todavía no tenemos los recursos. Todavía es un movimiento de pocos recursos y de una infraestructura en incipiente construcción. Por eso, pues prácticamente todas estas empresas se han acercado a nosotros sin que nosotros hayamos hecho ningún tipo de publicidad o de invitación para que se adhieran. Y esto podría ser una primera evaluación. Después de tres años y medio, víctimas de empresas. O sea, sí, hay algo que les llama la atención. Y luego ahí trabajáis con otros pequeños núcleos, ¿no? De locales, regionales, también. Como es un movimiento integral en todos los sentidos. Tenemos una visión muy clara y fuerte. Y también tenemos una parte práctica muy concreta. Y en la parte práctica muy concreta, no solamente tenemos pioneros económicos, que son las empresas, tanto privadas como públicas, pequeñas y grandes, sino también tenemos pioneros políticos, que son los municipios del bien común y las regiones del bien común. Y también, tercero, tenemos pioneros culturales, que son las universidades y las instituciones. Que se adhieren, digamos, a la economía. ¿Se llama un poco simbólico o no? ¿O realmente tienen un papel a desempeñar? Sí, muy claro. Incluso, pues un municipio del bien común hace toda una serie de proyectos muy concretos, definidos. Balance para las propias empresas del municipio. Invitación al sector privado de hacer balance. Conversión de la banca en el municipio. Organización o, por lo menos, facilitación de los procesos de participación ciudadanía para desarrollar el modelo económico del futuro de forma democrática. Y más y más y más. Esos son muchos retos, muy grandes para los municipios, pero tenemos ya más de 200 municipios interesados haciendo cola para convertirse en municipios del bien común. ¿Haciendo cola? Sí, de momento todavía no tenemos los acompañantes de los municipios. Suficientes, gente preparada como para estar con ellos. Pero estamos estableciendo desde la nada, es una creación de la infraestructura para acompañar a las empresas, a los municipios, y para colaborar bien y de forma eficaz con las universidades. ¿Estás satisfecho? Más que eso, pues casi preferiría un crecimiento más lento, porque el crecimiento rápido nos agobia un poco. Puede desbordar. Y está desbordando. Y sí, o sea, casi preferiría un crecimiento más lento. ¿Y dedicas a esto todo tu tiempo? No. Bueno, yo tengo una gama de actividades bastante diversa. ¿Aparte de bailar? Aparte de bailar, aparte de disfrutar las tormentas y de no hacer nada y ser creativo, pues que son, por un lado, el banco. Estamos fundando un banco. ¿Estamos fundando un banco? Sí. ¿Un banco de estos que prestan dinero? Casi se me olvida, sí. ¿De verdad? No, no, pero... ¿Un banco bueno? Un banco ético. ¿Un banco ético? Un banco del... El banco del bien común. ¿El banco del bien común? Sí, claro que... ¿Cómo es este banco? Mira, que puede existir una empresa ética cuela, pero que puede existir un banco ético, es que me parece... Lo siento, ¿eh? Pero es que me cuesta, ¿eh? A ver, convénceme. Puede haber inteligencia militar. No es un oxímorón, pero precisamente un satírico austríaco hizo este chiste, ¿no? Que contó que un día se le acercó un estudiante, le preguntó, maestro, ¿qué voy a estudiar? Y le contestó, pues, tranquilo, cierra los ojos, escucha tu corazón. El estudiante cierra los ojos, escucha tu corazón y dice, pues, si pregunto en mi corazón, ética económica. Y dice, pues, ahí sí te tienes que decidir, chico. Porque la ética económica es un oxímorón. Pues un banco ético... Pues no lo es, ¿no? Y un mercado ético tampoco lo es. Porque el mercado es un espacio, un lugar del encuentro de personas que traten de satisfacer sus necesidades. Y esto se puede hacer de forma violenta, cruel, desconsiderada, egoísta, es posible, capitalismo. Y esto se puede de forma tierna, considerada, conectada, pacífica, ¿no? Esto sería una economía de mercado ética o una economía de bien común. Y lo mismo con el banco. Pero el banco para subsistir, perdona, yo no entiendo de economía, pero tiene que prestar dinero, ¿no? Sí, claro. Esa es la base. Sí. Y si prestas dinero, supongo que requerirá unos intereses. Y esto no es el problema. ¿Este no es el problema? No, hay dos problemas. Si tú pagas intereses a los ahorradores, ese es el primer problema. Y el segundo problema, si el banco distribuye beneficios a los propietarios del banco. Estos son los dos problemas. Pero que el banco cobre intereses por el servicio que presta. Es lo mismo que hace el peloquero. El peloquero te presta un servicio y te cobra... Bueno, entonces más que intereses sería cobrar por un servicio. Claro. Lo puedes llamar sueldo. Sin que sea usura, sin que sea... Lo mismo con el peloquero. El peloquero puede ser usurero. Puede ser usurero. Y es exactamente el mismo. ¿Para qué? Para distribuir el beneficio al capitalista, que es el dueño del salón de peluquería. O para otra utilización de los ingresos. Entonces, ¿cuál sería la distinción con los bancos no éticos? A nivel muy básico, muy elemental. Dos ya he dicho. No hay intereses para los ahorradores. No. No hay distribución de beneficios a los propietarios. Tercero, no. 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 Tercero, un examen ético. El examen del bien común. Del bien común. Para la banca del bien común. En cada inversión. En cada inversión. Claro. Porque hoy los bancos hacen un examen muy rígido. Muy rígido. Y una parte de las pymes ya no reciben ningún crédito por los bancos. Dicen, me gustaría darte uno, pero no te puedo dar uno porque yo tengo mi regulación de Baselia III y no te puedo dar crédito. Y así las pymes se mueren. Y vamos a entrar, posiblemente vayamos a entrar en una recesión a nivel europeo en los próximos años gracias a Baselia III. Y esta podría ser una recesión igual de profunda que en los años 30 del siglo pasado. Eso es una amenaza y quienes me dicen esto son banqueros. Banqueros de bancos cooperativos, de cajas de oro que aún no existen. Y dicen que a nosotros nos están masacrando con la sobre regulación porque nos tratan de forma idéntica que los bancos sistémicos. Pero me estoy desviando. Yo quiero contestar tu pregunta al banco ético y con las inversiones. Hoy día un granjeo biológico difícilmente obtiene un crédito. A veces no obtiene ningún crédito. La granja grande pues obtiene un crédito seguro, pero pues le cuesta un poco. Y la agroindustria recibe el crédito más barato de todos. Casi le persiguen para dar el crédito. Para crear otra burbuja agraria. ¿Y por qué? Porque el banco está persiguiendo el objetivo erróneo. El banco está persiguiendo de incrementar su propio capital. Para distribuir... Erróneo para nosotros, para él no. Claro. Erróneo para el bien común. Claro, yo se lo preguntaría al pueblo soberano. ¿Qué objetivo deberían seguir los bancos? Y si el pueblo soberano dice que el objetivo de la economía es el bien común y el objetivo de la banca es el bien común, pues entonces tenemos que cambiar los bancos. Y solo para terminar ese pensamiento, y por lo que me parece clave, el banco es el bien común. Pues al granjero biológico le da el crédito más económico. Al granjero mayor, que a lo mejor no contribuye al bien común, pero que tampoco hace daños. Eso es lo más importante. En el momento en que empieza a dañar... Hacer daño. No hay crédito. ¿Y cuáles son los beneficios entonces del banco? Los beneficios del banco son... Sí, claro que hay. Porque sin beneficios el banco no puede... Es una empresa. Es una empresa. Pero no son nada comparados con los que hay ahora. Sería un beneficio más normal, ¿no? Sí, igual esa es la diferencia exacta. Porque ahí creo que hay que ser muy exacto, porque si no, no se entiende. Pues entre una empresa nociva y una empresa que no hace daño, pero que sí tiene que generar beneficios para sus inversiones, para sus reservas y para su renovación. Esos son los buenos usos de los beneficios, los malos usos... O esos beneficios sirven al fin, ¿no? Pero otros usos que no sirven al fin, que no contribuyen al bien común, sino que al revés... El fin no justifica los medios. Eso es. El fin justifica los medios, sí. ¿El fin justifica o no justifica? Justifica este medio. Este. El medio del beneficio financiero en una empresa. Y el bien común no justifica el uso del beneficio financiero para canibalismo. O sea, compra hostil de otras empresas. Especulación financiera. Hay transnacionales que se llaman grandes bancos con pequeños talleres. Pero que se supone que es una empresa de automóviles, de producción de automóviles. Es un gran banco de inversión con un pequeño taller. Inversiones financieras. Tercero, distribución de una parte de los beneficios a personas que no trabajan en la empresa. Es lo más contradictorio, pero yo creo que esto no sirve al fin. Y cuarto, pues, desde financiación de partidos políticos, corrupción, por supuesto, soborno. Y también encargo de estudios científicos a favor o en el propio interés de la empresa. Estos usos los prohibiríamos. Pero quien lo tiene que decidir es el pueblo soberano. Pues mira, me des el pensamiento, lo tengo claro. No soy yo, no soy yo. Porque tenía en mente, pueblo soberano, que lo has dicho como cuatro o cinco veces ya, y enlazo con el tema de la democracia. Porque tú también hablas de que vivimos en una democracia que no es real. Considero que no es democrática. Es muy poco real. Es muy poco real, no es participativa. Lo cual, claro, una democrática que no es democrática es como un poco extraño, ¿no? Que tenemos un problema con el concepto de democracia, o es que no está bien, evidentemente, no está bien... Desarrollada. 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 O... ¿Cuál es el problema? Porque realmente no hay democracia, entonces... Pues yo, es como una primera ola de democracia. Si tenemos cierto grado de democracia. Si tenemos palamentos, si tenemos... Pero es teatro, creo. Bueno, en parte funciona, porque no todo está mal. Mucho está mal, pero no todo. No todo. Siempre hay que respetar lo que está bien a la vez. Y lo que está bien es mejor de lo que teníamos antes, yo creo. O sea, yo no quiero volver... Yo no quiero intercambiar ese mal estado de democracia con una monarquía absoluta. Por ejemplo, o el feudalismo. Lo tengo muy claro. Aún así, esta primera ola nos ha regalado algún porcentaje del vaso lleno. Aunque solamente sea el 5, el 10, el 15 por ciento, pues se trata de respetarlo y seguir llenando el vaso. O sea, desarrollando... O sea, no tiraría ese edificio al suelo. No, le pondría otra piedra más, otra piedra más. Pero primero hay que limpiar. Yo creo que donde empezaría yo, por un fundamento que la aporte, que la realmente apoye. Porque de momento no tiene fundamento. El fundamento sería un soberano auténtico. Y yo estoy hablando de la soberanía en la ciudadanía. Y yo estudié ciencias políticas. Ah, eso sí. Eso sí, pero ahí no me enteré de lo... De lo que te explicaban. Del grano. ¿No? No, de qué podría ser una democracia real. Nadie me preguntaba... ¿Qué se estudian ciencias políticas? ¿Los diversos sistemas políticos? ¿La historia de la política? Lo que era y lo que hay. Pero no lo que puede ser. Sí, sí, pero no lo que puede ser. Y esa pregunta yo me la hice por mi instinto a la libertad y por mi afán al reconocimiento. Y me pregunté, pues, ¿cómo puede ser una democracia... Real. Real, verdadera. Sí, ¿y cómo puede ser? Y empezaría por una soberanía auténtica y real. Y yo me pregunté, ¿qué es la soberanía? Sé más o menos lo que es, pero literalmente. Literalmente, en latín quiere decir por encima de todo. Y claro, por encima del pueblo está. ¿Por encima de qué? Por encima de la constitución, por encima del parlamento, por encima del gobierno y todo lo demás. ¿Pero cómo haces que el pueblo se organice para ser soberano? ¿Estaría la cuestión? Pues yo le concedería derechos soberanos. Derechos colectivos que le realmente empoderen. Porque de momento todo nuestro poder reside en votar por un partido cada cuatro años. ¿Por uno o por otro? Entre dos partidos aquí, no sé en tu país, pero aquí básicamente o blancos o verdes. Y aunque sean 25 partidos entre los cuales podemos votar, pues esto no es una garantía para nada. Porque ni siquiera sabemos cómo se compondrá el gobierno con esto. Además, luego, aparte de que tengan un programa, luego aquí nuevamente no suelen cumplirlo, no sé en tu país. Entonces, independientemente, aunque votaras el programa, luego tampoco sirve de nada. O sea, estamos de acuerdo que esta democracia sí es una democracia formal, formal, pero no funciona, no por esencia. Y se llama, algunos le llaman postdemocracia. ¿Post? Postdemocracia. Pero yo no estoy de acuerdo, porque yo no veo que antes teníamos democracia, ahora ya no la tenemos, sino que la primera ola nos ha regalado cierto grado de democracia incipiente, ahora está desmayándose un poquito, pero la democracia real está por crear el futuro. O sea, estamos en una predemocracia, más que en una postdemocracia. No hemos llegado nunca a tenerla, sería tu visión. Eso es. ¿Y cuáles podrían ser estos derechos soberanos, fundamentales, mínimos, que creo que son siete, vamos a ver si los enumero todos, en vez de votar por un partido, votar por un gobierno, porque no sea una concelación concreta. Segundo, destituir el gobierno, en ocasiones muy graves. Poder destituirlo, tener el poder de destituirlo, ¿no? No cuando hace la reforma fiscal mal, pero cuando entabla una guerra, por ejemplo, sin mandato de la ONU, cosa que está ocurriendo. Entonces sí destituiría el gobierno. Tercero, parar el parlamento si quiere, si está preparando una ley con la cual la población no está de acuerdo. Rescatar los bancos con el dinero de los contribuyentes, en vez de con el dinero de los propietarios y los acreedores. O en el caso de España, si el parlamento quiere cambiar la constitución sin consultar el pueblo. Es una clara ocasión como para parar el parlamento. Cuarto, preparar una ley desde la iniciativa del pueblo y pasar la ley. Si el parlamento no se ocupa del tema que es importante para el pueblo. Quinto, tomar el control sobre bienes públicos de interés esencial, como el agua, como la energía, como el dinero público. Aquí podríamos hablar de algo entendido en este tema, pero lo dejamos aquí. Sí, el libro que salió en alemán en febrero, Dinero, las nuevas reglas del juego, saldrá en castellano y también en catalán, creo. Pero seguramente en castellano en octubre, a principios de octubre. Y a lo mejor tenemos otra ocasión de continuar la conversación. Sexto, para terminar ya casi, pues si, por ejemplo, en Austria nos damos cuenta que tenemos una constitución, pero quien escribió esa constitución no fue el pueblo soberano. Ni siquiera nosotros votamos a favor de la constitución. Pero entonces no es una constitución democrática. ¿Estáis a favor de la constitución? Pues la asamblea constitucional del 1919 decidió que la constitución entrará en vigor. ¿Tenéis una constitución de 1919? Sí, 1920, en Austria. Y en Alemania igual, yo creo, del mismo año, ¿no? ¿Jovecita? Ni siquiera cien años. Y yo ya tengo, o sea, uno de los proyectos de los cuales no hemos hablado, que es aprovechar del centésimo aniversario de la constitución austríaca, que es la semana alemana, para iniciar un proceso constituyente, para reformar toda la constitución, para crear por primera vez en la historia de los dos países una constitución democrática hecha por la máxima instancia, que está por encima de todo. Y el primer derecho, yo creo que debe ser el primer derecho soberano, es que la constitución, porque luego lo que contiene la constitución es la voluntad del pueblo y la constitución obliga al parlamento. El parlamento sigue siendo el legislador principal, pero todo lo que produce el parlamento tiene que obedecer a la constitución materialmente. Si no lo hace, viene en primer lugar la corte constitucional, el guarda de la constitución, y dice, oye, esto es un proyecto lindo, pero contradice la constitución. Por favor, mejoralo. ¿Y cómo harías una constitución desde la base? Debe ser complicada, ¿no? En absoluto. No, en absoluto. Bueno, no creo que has vivido la experiencia. No, es que me emociono, porque vamos a ir a la luna. Esto es complicado, ¿no? O un acelerador de partículas. Esto es complicado. Pero organizar procesos de debate democrático, que a la vez es ambigua, a la vez es lo más sencillo del mundo, que nosotros formemos círculos y en los círculos debatamos sobre las cuestiones fundamentales de la coexistencia. Que al final eso sí que nos interesa, y no ir a la luna o no ir a la luna, ¿no? Claro. Es más importante. Claro. En la jerarquía de las necesidades básicas, es más básica cumplir esta necesidad y por lo tanto buscar la tecnología adecuada. La tecnología solamente quiere decir saber cómo hacer. Sí, supongo que nos han hecho creer, o el sistema nos hace creer que no estamos preparados a nivel individual para participar en un proceso tan importante para el país, ¿no? Y tenemos esa visión de que es algo que tienen que hacer los expertos. Eso es un componente, la autoestima, la falta de autoestima, ¿no? O la tomarse en serio a nosotros mismos y tomarnos la libertad, ¿no? De ser todos dueños y dueñas de los mismos derechos, de las reglas que ordenan la convivencia, ¿no? Algo muy sencillo. Pero el otro componente es cómo hablamos. Yo creo que ahí hay muchísimo falta por aprender. ¿Cómo hablamos? De forma respetuosa, escuchar profundamente, imitar a la otra persona, decir su más profunda verdad. Por lo tanto, encontrar una economía de las palabras. Economía de las palabras. Bueno, de las palabras. Y invitar de vez en cuando el silencio para que pueda crecer la sabiduría colectiva. No son mis reglas, son reglas eternas desde las tribus indígenas de muchas partes que siempre han existido, pero para mí son altas tecnologías, o sea, conocimientos muy valiosos, pero que son de los cuales no solemos olvidar, que no solemos tomar en serio, porque hierra de luna es más importante que hablar bien, ¿no? Y tercer componente, autoestima, una cultura de conversación respetuosa. Tercero, mecanismos de toma de decisión inteligentes. Porque de momento el máximo que tenemos a mano es el voto por mayoría simple. Está bien, ¿no? Es ridículo, es de niños, ¿no? Niños, vamos a votar. Es la primera fase de desarrollo de democracia. Y hay muchas otras más. El más lujoso es el consenso profundo. El consenso profundo es hablar realmente en profunda conexión hasta que tengamos consenso. Esto para mí es una visión totalmente digna de aspirar a conseguirla. Pero hay muchos pasos intermedios y... O sea, ¿crees en el ser humano realmente? En el ser humano. Yo diría que reconozco el potencial que está dentro de nosotros en parte porque lo he experimentado, no en todo el mundo, pero en algunas partes del mundo, en parte porque lo siento y lo intuyo y lo reconozco. Y parte de este realismo, del reconocimiento realista es el avanzar en pasitos pequeños. Y algo intermedio entre la mayoría simple y el consenso profundo puede ser el consenso sistémico. Y muy rápido pues puede haber varias propuestas, cinco o seis, y medimos la resistencia contra cada una de la propuesta y gana la propuesta que recibe la menor resistencia. Esto es una herramienta que bastante mejor que la mayoría simple. La séptima, el séptimo... ¿Nos dejamos o no? ¿Os lo dejamos para los pájaros? No, 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 no. Para los pájaros, no. Porque, insisto, por el TTIP, por el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones. Pues ahora hay un acuerdo internacional secreto, secretamente negociado... ¿De comercio? ¿De comercio internacional? ¿De comercio internacional? ¿Entre la Unión Europea? Ilústrame. Bueno, yo creo... Bueno, bajo algún nombre... ¿O si es muy complicado? ¿Te sonará? No. Bueno, entre Estados Unidos... Es que no leo los periódicos, no veo la tele, entonces son... ¿También haces bien en preguntarme así? Pues hay un... Está negociando la Comisión Europea con el Ministerio de Comercio Internacional de Estados Unidos un acuerdo sobre el comercio entre estos dos bloques y las inversiones transversalizas y es al servicio de las grandes transnacionales, ¿no? Y está poniendo en peligro la democracia, el desarrollo sostenible, la disfunción justa, los derechos humanos, los derechos laborales, todo, ¿no? Todo lo que es valioso y sagrado lo pone en peligro. Y por eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Quiénes son los actores aquí? El Consejo Europeo, que nadie ha votado directamente, da un mandato a la Comisión Europea, que no tiene igualmente ningún mandato democrático directo, para entablar negociaciones clandestinas, ¿no? Esto sí es el final, o sea, es el abismo de la democracia, ¿no? Pero, ¿cómo podría ser? El pueblo soberano, su séptimo derecho soberano, que insiste en dar un mandato constitucional, marco, al Parlamento. y el Parlamento puede pedir al gobierno de entablar negociaciones internacionales, pero obedeciendo el mandato constitucional. Y ese mandato constitucional pueden ser cinco frases. Esas negociaciones en el campo de la economía, por ejemplo, no pueden aumentar la huella ecológica, sino que tienen que disminuirla hacia un nivel globalmente sostenible y es justo, ¿no? Uno. Segundo, las desigualdades no pueden aumentar como consecuencia de este, ¿verdad? Si uno tiene que o mantenerse o disminuir. Los derechos laborales y humanos tienen que respetarse y estar más protegidos que antes. Lo mismo con la seguridad social y a lo mejor la relación entre los géneros tiene que mejorar tendencialmente. Ya está. Y diversidad cultural. Ya está. Y luego... ¿Esto es sentido común? Claro, yo no soy economista. Yo soy abogado del sentido común. Y la Corte Constitucional en el momento que el Parlamento dé este mandato de empezar las negociaciones del gobierno evalúa igual que cualquier otra ley si está en concordancia con la Constitución y con el mandato constitucional de la máxima instancia. Si es así, pues luz verde para las negociaciones pero el resultado final lo tiene que votar el pueblo, por supuesto, porque no hay otra instancia para la cual se está haciendo, se está llevando a cabo estas negociaciones. O sea, el sentido común demanda que el resultado final lo tiene que aceptar la persona para la cual se hace esto. Para la cual se hace. Sí, sí, sí. Correcto. Para terminar, Cristian, ¿tú consideras, crees que la voluntad de libertad de los individuos en estos momentos para llegar a esta sociedad que estamos planeando es débil, es fuerte, podemos conseguirlo realmente? ¿Estamos preparados? Esto muchas veces es la última respuesta que doy. Todo depende de la voluntad a la libertad. Porque la oportunidad de aceptar esa inmensa, esa muy poderosísima libertad que como potencial todos llevamos dentro y tenemos, existe la oportunidad. Pero somos libres incluso de aceptar y de aprovechar ese potencial y desarrollar nuestra libertad. Y pues no viví en el siglo XVII, no viví en el siglo XVIII, pero yo creo que hay procesos simultáneos del debilitamiento estratégico de la voluntad a la libertad a través de comida-pasura, a través de distracciones múltiples por medios electrónicos, por ejemplo, y por supuesto por propaganda mediática. Y hay varias y otras más. ¿Fútbol? Eso sí, casi en Roma, ¿no? Darles el pan para que no se mueran de hambre y circo, ¿no? Pero, o sea, por un lado hay una intención de debilitar la voluntad a la libertad. Por otra parte, sí, mucha gente aboga por motivos que a lo mejor no entendemos o que yo no entiendo. Abogan por la no libertad que hay que respetar. Y hay mucha gente y que yo observo son, no es una explosión, pero es una evolución creciente de más y más personas que sí entienden las cosas, que sí quieren ser más libres, que trabajan en el desarrollo personal, en todo el mundo, que trabajan en su propia conciencia y que se consideran en la dialéctica más valiosa que podemos vivir. Por un lado, soy un individuo singular, ¿cómo se dice en castellano? inconfundible, por un lado, y a la vez formo parte del todo. Y yo creo que hay más y más personas que reconocen esto, que aceptan esto y que quieren vivir según esa doble identidad. También se puede llamar olonos, creo. Y por eso yo no soy optimista, porque a mí no es importante tener esperanza. No es importante. No, es importante para mí tener aceptación y confianza. Es otra cosa. Para mí no me importa el éxito, sino a mí me importa la conexión, la confianza, la entrega, la soltura y la libertad. Yo contribuyo a que cambien y mejoren las cosas. No importa si esto tiene éxito. Si ocurre o no. Tú estás haciendo lo mejor que sabes hacer para ofrecerlo a la humanidad. Esto es lo que puedo hacer sin agullarme para seguir siendo feliz. Para seguir siendo feliz, que al final es lo más importante. cuidarme de mí mismo es a lo mejor lo más importante. Solo si consigo esto puedo cuidar de otros y del todo. Muy bien. Me parece un final bonito. Yo creo que también. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, por la linda entrevista espontánea. Y salvaje. El mejor sitio que hemos podido encontrar, ¿verdad? Damos gracias a los dioses y las diosas de las tormentas. Y por habernos permitido terminar, de las energías del lugar. Gracias, Cristian. Nos vemos otra vez. Gracias, Alicia. Muy bien. Hasta la próxima. Muy bien. It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for two Time for two